Nos vamos con Ricardo Geronero y el turismo. Buenas noches, Ricardo. Hola, Oscar. ¿Cómo andan, amigos? Muy buenas noches para todos ustedes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bárbaro. ¿De dónde venís? Bueno, nosotros venimos de la tierra del mate, la tierra de esta exposición, octava exposición de vinos y que existía regional, así se situaba esta exposición, que comenzó anoche en el centro de exposiciones Gala, en la provincia de Chaco, en su capital, la Resistencia, y que tuvo unas 50 bodegas donde la gente podía degustar vinos de todo tipo, de todas marcas. Aproximadamente unas 5.000 personas entre anoche y hoy, según la organización, estarían presentes en esta exposición de vinos con invitados especiales. Por ejemplo, anoche estuvo la vedette de actriz y también que trabaja en televisión, Andrea Rincón, y hoy estaba pautada para esta noche la presencia de Coco Bacile y del periodista Horacio Pagani. Ajá. Y es vos amigos, ¿no? Sí, gracias amigos. Claro. Faltaba cómpula y el vino y eran buenos muchachos. Claro. Sin ninguna duda. Bueno, para este evento de gastronomía realmente, y esco vino, que marca una diferencia notable, porque Chaco es una de las pocas provincias que no produce vino, pero le da un valor agregado, no solamente a los chaqueños, sino también a los visitantes, a los turistas que llegan a resistencia para esta COVID. La verdad que fue un marco impresionante de gente anoche en la inauguración, donde estuvo David Capitanich, el vicegobernador de la provincia, junto a Mora Vicentrino, la presidenta del Instituto de Turismo de Chaco, que es la máxima autoridad, es equivalente al Ministerio de Turismo de Chaco, ya tienen un instituto. La verdad que pasamos una noche muy, pero muy agradable, con música en vivo, con buena gastronomía, por ejemplo, se puede gustar un chipá, empanar pescados de río, también mandioca, el chipá bocaque se hace con harina de mandioca, y por supuesto, degustar los mejores vinos de las 50 mejores bodegas de nuestro país, que están presentes en esta exposición de vinos en su octava edición. Podemos hablar con Mora Vicentrino, la presidenta del Instituto, la máxima autoridad de turismo, y esto nos decía. Así es, Escovinos y Encantos Regionales, esa feria que año a año aumenta la propuesta, la diversidad justamente de actividades que tenemos, música, gastronomía, por supuesto, a través de Sabores del Chaco, y un programa que se está convirtiendo en un hito muy fuerte para el turismo gastronómico provincial, que nos permite que cada uno de los pueblos, los rincones del Chaco puedan abrir sus puertas, y que muestren aquellas historias, estas historias que nos conectan, que nos permiten mostrar que es el Chaco, esta diversidad que se ve tanto en su gente como, por supuesto, en el monte, el río, en la Chacra, y que hoy lo estamos disfrutando aquí a través de Sabores del Chaco. Sin duda, Mora, buscando la identidad gastronómica del lugar también, y del terruño al plato. Así es, de la tierra al plato, de las historias a la mesa, este encuentro de Sabores, también nos permite un encuentro a través del vino, en este caso, este maridaje, el vino como bebida nacional, el vino nos conecta, dice el eslogan, y en ese sentido, también nos conectan los Sabores del Chaco a nuestra gente, y por supuesto, a abrir las puertas e invitar a los turistas a visitar la provincia, y a visitar este tipo de eventos, que por supuesto tienen una gran convocatoria regional, y que nos permiten también mostrarnos como eventos, sedes de eventos y convenciones. Y también para mejorar el desarrollo del turismo en la provincia, hay que trabajar en infraestructura, y hoy vi, por ejemplo, en Isla del Cerrito, lo maravilloso que quedó ese restaurante. Así es, bueno, ya en septiembre, el torneo internacional de pesca del dorado con devolución, el torneo de pesca del dorado más importante del mundo en este tipo, y por supuesto apostando a la infraestructura turística, a poder mostrar nuestros lugares, a poder vivenciarlos, a que el propio chaqueño lo disfrute, y por supuesto invitar a todos quienes nos estén escuchando a visitar, a descubrir, y a vivir fundamentalmente Chaco, el secreto de Argentina, este Chaco en el norte, en el litoral, y que nos permite también poder mostrar cada una de nuestras riquezas. La gente lo está descubriendo. Muchas gracias, y espero que vengan a disfrutarlo aquí, y seguramente se van a llevar una muy buena experiencia, la van a poder repetir, y tengo mucha confianza en que va a ser un déjà vu de viaje, y van a poder contar lo que se vive aquí en el Chaco. Y es la palabra de Bora y Centrino, el representante de turismo de la provincia del Chaco, que hablaba del encuentro de sabores, y vino en el Chaco, el secreto de Argentina. En la próxima entrada vamos a seguir con más protagonistas en esta octava exposición de vinos y gastronomía regional. Muy bien, Ricardo, ya volvemos. Gracias.